Durante tres años, esta agrupación del Cantón Generaleño presentó una serie de propuestas a los ministros de diferentes instituciones del país. Constantes reuniones se llevaron a cabo y promesas tras promesas, sin cumplirse ninguna de las propuestas. Por esa razón es que el próximo miércoles 22 de julio la organización recibirá en las instalaciones de otra IPZ en San Isidro del General al ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro. Miguel Ángel Cartín, presidente de la asociación, dijo a SNSUR Noticias que mantienen un diálogo constante y que tras citas con jerarca se habló de proyectos productivos, apoyo por medio de Banca para el Desarrollo y demás, sin concretarse nada a la fecha. Empieza este nuevo gobierno, iniciamos un proceso con el mayor de los respetos, pero ese proceso como que se ha ido deteniendo, como que no hemos visto los resultados que uno quisiera ver. Hemos dialogado con Banca de Desarrollo en múltiples oportunidades, todavía no se habría podido concretar absolutamente nada en ese campo, cosas concretas que uno diga, bueno, uno de los proyectos, la renovación de 4.000 hectáreas de café que podrían generar una gran cantidad de fuentes de empleo. Asimismo hizo referencia, por ejemplo, a que el ministro del MOC, Carlos Zennini, se comprometió que en el primer semestre de este año haría los estudios para la posibilidad de ampliar a un tercer carril a carretera interamericana sur entre Pérez Celedón y Cartago. Sin embargo, a la fecha no tienen ninguna información al respecto. Situaciones como esta, afirma el dirigente, los tiene preocupados y por ello solicitaron una reunión con el ministro de la presidencia. Y entonces ya uno comienza a preocuparse, ya tiene el gobierno año y resto, nos hemos ido solo en conversaciones y conversaciones y creo que llega el momento en el que uno tiene que hacer un acto en el camino y pedirle al gobierno que haya congruencia entre lo que se dice y lo que se hace. El señor presidente de la república ha insistido reiteradamente que el diálogo es una democracia fundamental para alcanzar los objetivos. Nosotros creemos en eso, pero también nos preocupa un poquito. La actividad será cerrada sin la invitación a la población porque la intención es empezar a solicitar acciones por parte del gobierno. Cartín afirma que en la agrupación algunos representantes ya están perdiendo la paciencia. De lo contrario, ya nuestros compañeros de la asociación están un poco inquietos e incómodos y he tratado de presionar, de frenar un poquito los ímpetos, pero llegará el momento en que tenemos que soltar. Ojalá que no tengamos que soltarlos demasiado y que tengan que darse aquí cosas en Pérez Celedón, como sea en Limón o en Guanacaste o en otras zonas donde la gente simplemente se tira a la calle. Otras medidas de presión. No queremos llegar a eso. El dirigente precisó que esperan llegar a algún acuerdo importante antes de tener que recurrir a otras medidas de presión.